Y bueno a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO Gracias por el apoyo del día de ayer, ayer hicimos un montón de contenido Si no lo han visto, por favor, vayan a darse una vuelta por ahí Ya sea en el directo que hicimos del Día de la Amistad O ya sea en el video, bonus extra especial que hicimos con Diamongos Con un montón de youtubers diferentes dentro y fuera de Pokémon GO Grandes, pequeños, medianos, enormes Así que les invito a fijarse por ahí también en eso Y además también hicimos otro video adicional aquí en el canal Y otro stream adicional en Twitch Que estoy pensando, ya que era relacionado con Pokémon Hacer un resubido aquí de ese episodio Creo que hasta podría poner el directo entero resubido Porque de verdad que quedó muy gracioso Les invito fuertemente a ir a verlo ahorita que todavía está disponible por allá Porque quedó muy gracioso Pero bueno, eso lo veremos ¿Les interesaría que lo resuba aquí en YouTube también? Ponganlo en los comentarios Pero bueno, gracias por eso Sea como sea, tenemos un tema adicional que tratar el día de hoy Y es con el sistema de referir amigos Antes de tan siquiera tocar ningún tema de esto Quiero decir una cosa muy clave Mucha gente malinterpreta cómo es que funciona realmente esto Las únicas personas que pueden poner el código de referir amigos Es aquellos a los que les salga la pantalla en cuestión Más allá de que tengan 90 días o sea una cuenta nueva O todo cual, el rollo que sea Da lo mismo El asunto de esto es que les tiene que salir la pantallita esta Oh, estás de vuelta en Pokémon GO ¿Quieres poner un código referir amigos? Ahí es donde se ponen No hay manera de activar esa pantalla de otra manera Ninguna absoluta para nada del todo Pero hay gente que asume que simplemente porque tienen un código Van y lo comparten por ahí Lo ponen en todo lado y listo Eso les sirve ya Eso no les sirve de nada Ni siquiera eso es un código de amistad Porque tienen que tener a la persona ya agregada previo Así que si no tienen a la persona agregada No vale de nada que la gente ande dando el código de referir amigos por ahí Porque no sirve de nada en ese sentido Así que digo, sépanlo Porque sé que hay mucha gente que le da por compartir el código de referir amigos Como si les fuera a ayudar de algo No, tienen que tener a la persona agregada previamente Y además a esa persona le tiene que salir la pantallita Si no sale la pantallita es una F No van a verla nunca, etc Así que, por si acaso Por si acaso Pero bueno Tenemos lo siguiente Este es el sistema regular Y esos son los premios regulares Tenemos premios para la persona que refirió Dígase, la persona que dio el código Y la persona que está regresando O es un nuevo jugador dentro de Pokémon GO ¿Ok? Así que, y ojo que la persona que está regresando O es nuevo jugador Es el que tiene que hacer las tareas Uno, como persona que refirió Que dio el código No tiene que hacer nada Más que haber dado el código Y que la otra persona Que está regresando O es un nuevo jugador Tenga la experiencia De hacer las diferentes cosas Y recibir esos premios Y darnos a nosotros de vuelta Algunos premios Gracias al código referido, amigos ¿Ok? Ok Ahora, además Uno como persona que refiere Uno puede tener varias personas En paralelo Con las que haya referido Este Que les haya dado el código Y que ellos hayan activado el código Obviamente es complicado Que hayan varias en paralelo Pero se puede Y eso quiere decir Que vamos a poder obtener estos premios Varias veces Bueno Las personas que refiere serían estos Estos varias veces Dependiendo de la cantidad de personas Que hayamos referido Así que Digo La verdad es que no está mal Sinceramente En ese sentido De idea De concepto Súper bien Me gusta que se pueda farmear además Porque podemos conseguir las cosas Varias veces Todos sus rollos 10 de 10 Ahora El problema Es que esto no es para todo el mundo Número 1 Obviamente No tiene por qué hacerlo Y jamás debería hacerlo Es un sistema de referir gente Que está volviendo al juego En muchos juegos Hacen esto mismo De hecho recientemente Que yo también jugo Fortnite Recientemente hicieron esto mismo El review de Friend Que es algo parecido En el mismo sentido De referir a un amigo Que vuelva a jugar El juego con uno Y uno consigue algunos premios Pero Hay muchas menos trabas A esto número 1 Y No es una ventana De tantos días Porque 90 días Yo creo que es algo Un poco excesivo Por parte de Pokémon GO Yo creo que Máximo perdón Debería ser un mes Y si puede ser un poco menos Sería mejor Para la gente Que está retornando Por cosas de pandemia Y demás Sería súper bueno Pero yo creo que un mes Sería como el sweet spot Y no que sean 90 días Porque no todo el mundo Tiene a alguien con 90 días Hay mucha gente Que se toma un mes de descanso Y lo vuelven al juego Esa persona Puede haber sido referida Dentro de esto Y haber sido parte del sistema Y disfrutar un poco más Del juego en el sentido Pero no puede dentro de esto Por cómo funciona Así que Eso es lo que se tiene que ajustar En el futuro Pero bueno Lo que tenemos es lo siguiente Derrota 3 Recluta Rocket Va a dar un Charizard Completar 5 Ojo que aquí Reitero La persona que uno le dio el código Tiene que hacerlo Uno está recibiendo esto Sin hacer nada Pero la otra persona La que hizo las cosas 3 Recluta Rocket Un Charizard 25 misiones 3 inciensos Purificar 20 Pokés 30 Caramelos Derrotar un Leader Rocket Mega Energía de Charizard Llegar a gran A segundo nivel Creo que es Con un compañero Pokémon Gible De encuentro Ganar 20 Raids 5 Super Encodoras Visitar Poképaradas 30 días seguidos Un Rufflet Intercambiar 5 Pokémon Stickers de Pidgey Capturar 50 Pokés Un Darumaka Ganar 30 Raids Un paso de incursión Hacer 2 nuevos amigos Perdón Stickers de Pikachu Eclosionar 3 huevos Un encuentro con Farfetch'd y Galar Evolucionar 100 Pokés 2 Super Encodoras Eclosionar 20 huevos Un Danum Y ganar un Raid Un Bagon Eso es lo que recibiría La persona que dio el código ¿Ok? Ok Ahora La persona que puso el código Y que está haciendo estas tareas No lo voy a repetir Porque ya las dije Pero son las mismas tareas Obviamente Son las mismas situaciones Esto es lo que recibiría Charizard 3 Pases Premium 5 Pases Premium Vean que los Premium Ya van difiriendo aquí Porque tendríamos al inicio 3 Inciensos 30 Caramelos Raros Se convirtieron en 8 Pases VIP Premium O lo que sea En estos primeros pasos Así que ok La Mega Energía Charizard Sigue igual Luego 5 Caramelos Raros En lugar de Un Encuentro con Gible Luego 3 Super Incubadoras En lugar de 5 Encuentro Creo que es Roughlet igual En ambos casos Pero Stickers de Pikachu Sigue siendo igual Es una Super Incubadora En lugar de Un Darumaka Me parece mejor Sinceramente Un Lapras En lugar de Un Pase Premium Aunque ya nos dieron Pases extra arriba Así que estamos bien Stickers de Pikachu Sigue igual Caramelos Raros En lugar de Deino Deino no Esperen Farfetch Perdón Encuentro con Snorlax En lugar de 2 Super Incubadoras Encuentro con Chance En lugar de Encuentro con Deino Y Pase Premium En lugar de Bagon Me parece mejor Sinceramente Hay cosas mejores De un lado Mejores de otro Es como repartido No es como que sea Mucho mejor Estar de un lado Del otro Igual no es como Que uno pueda decidir Eso Uno simplemente Tiene el papel Que tiene ya Pero sepan Que así es como Difieren las cosas Ahora Adicionalmente A esto se le agregó Que recientemente Han aparecido Nuevas opciones O nuevos desafíos Bonus Después de haber hecho Todo esto Porque mucha gente Ya las terminó Todas Hizo ya Check a todas Esas cosas Lo único que uno Y lo que duraron Es obviamente Lo de 30 días seguidos De girar una porca parada Pero ya hay gente Que lo ha completado Y es por eso Que les digo Que es Rufflet A pesar de que Ahí nos está mostrando Porque ya Se ha mostrado Ahora ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Son los siguientes Vamos a poner esto aquí Esto lo subieron por Reddit Y pueden ver que Aquí hay desafíos De bonus De premios Y estos son desafíos Que son para hacer A largo plazo Estos no son como estos Que son que En una par de semanas Uno ya los puede tener listos Check check Ya hice los 20 raids Ya hice el compañero A tal nivel Purifique 20 pockets Eclosione tal Eclosione 20 Evolucione 100 Eclosione 20 Etcétera Ese tipo de cosas Esto si es para hacerlo Con el tiempo Primero Conseguir una medalla De canto Y es muy clave Que pongan canto aquí Porque La cosa con canto Es que tal vez Mucha gente de 2006 Es que estaría regresando Con ese sistema O por lo menos Es lo que Niantic piensa Por lo que Mucha gente Igual de todos modos Mucha gente ya por si Tendría su dex de canto Bastante avanzado Si no es que ya tuviera La medalla Por lo que Es un premio Que casi que le están dando Uno de una vez La medalla de oro Requiere 100 pockets O sea Uno puede tener Un tercio entero Menos Y aún así Tener la medalla de oro Por lo que Es bastante Relativamente fácil De obtener esa medalla De canto Más las evoluciones Y demás cosas Que uno hace Esa medalla de canto Se hace prácticamente sola Así que son 30 caramelos raros Para la persona Que dio el código Por si acaso No aquí no tengo La perspectiva De la otra persona Lastimosamente Gana 100 incursiones Perdón 100 batallas De Go Battle League 10 super incubadoras El premio es súper bueno 10 super incubadoras Pero obviamente reitero Esto es para hacerse A largo plazo Así que eso es para Que se quede ahí Y se vaya haciendo Y algún día El amigo llega 100 batallas De Go Battle League Y 10 super incubadoras Creo yo Debería ser Participar No ganar Es lo único que diría Como corrección Niantic Si quieren anotar Ojalá lo camisa Participa en 100 batallas No en gana 100 batallas Porque Pasará en algún momento Si a la persona Le gusta el PVP Podrá seguir batallando Y tal Pero ¿Saben? Sí Ok Luego Eclosiona 100 huevos Perdón Esto nos va a dar 20 mil de polvo estelar Que no está nada mal La cantidad Y digo Y eclosiones Uno dirá 100 Pero eso es demasiado Se hace sin que uno Ni siquiera se dé Cuántas 100 eclosiones La verdad Igualmente 100 raids Un poco similar Dependerá el caso De cada quien Aquí sí un poco más Pero 15 mil adicionales Lo que digo Es que sinceramente Siendo que son cantidades Tan elevadas A pesar de que uno Las haga con el propio Flujo del juego Ponerle en cero extra Ambas cosas Hombre Yo entiendo que es polvo estelar Y tal Pero esto es algo No es como que todos los amigos Porque si uno diría ¿Pero lo puedes farmear? Sí Uno lo puede farmear ¿Pero con qué tantos amigos Voy a poder referir? Bastantes pocos Estoy seguro que ellos Estarán viendo los números De gente que tiene Refiriendo Y son uno o dos Personas por aquí Por allá No sé No sé Tal vez Por lo menos hacer 50 mil Y Y 30 mil Un rollo por el estilo Porque también Estoy seguro que hay Un comentario específico Que estoy seguro Alguien pondrá aquí Es que alguien que se haga Una cuenta nueva Y abusa del sistema Y empieza a farmear Y es cierto Hay gente que va a ser cochina Lastimosamente Por la gente cochina No podemos tener cosas bonitas Así que por lo menos Que fuera un poco más Y que pudo haber sido Eso es lo que voy a decir Pero bueno En fin Es lo que es Me parece cool Que agreguen cosas extra Y ojalá agreguen algunas más Pero lo que más importante Necesita este sistema Es que se haga más abierto Que sea por lo menos Una ventana Como mucho Perdón Una ventana de 30 días Como dije Ya con eso Un montón más de gente Sería calificada Para tener la pantallita Y otra cosa Que el sistema De ir a la pantalla Para poner el código Sea así Que el juego decida Ponerle uno a la pantalla Se me hace terrible Uno debería tener que ir A un menú específico Uno toca Y ahí sale Para poner el código Sin tener que tener Todo el rollo Y que el juego decida Si uno puede O no puede Darle a activar O lo que sea Eso está bien Pero Porque eso nada más Crea que para la gente Que vuelva Tenga que estar teniendo Esa pantalla Cada rato volviendo Hey Bienvenido al juego Bienvenido al juego Bienvenido al juego Es estupidísimo Sinceramente Debería haber un menú Por aparte Al que uno vaya Y busque el lugar Para poner el código Y ahí ponga el código De referir a la persona Pero bueno Es lo que es Es como es Por ahora Los previos No me parecen malos Reitero Y es lo mismo Que dije la vez pasada Las trabas Es lo que me parece Que ahí van Y sí Podrían mejorar De todo el modo Me queda claro No sé si no quedan perfectos Pero bueno ¿Qué piensan ustedes? Ponganlo en los comentarios Si les gusta olvidar Recuerden dejar su like Suscríbete para más Nos vemos más tarde En Twitch Y en el próximo episodio Adiós Cualquier No Bremer No Bremer No Bremer No Bremer No Bremer Gracias por ver el video.